Hoy traigo al canal un vídeo que estoy seguro que va a generar debate, y es que hoy os quiero explicar el universo de los Endless Runners. Juegos que nos seducen con promesas de aventura sin fin y recompensas al alcance de un desliz. Así que hoy voy a desentrañar una verdad oculta. En juegos como Temple Run y similares, ¿somos realmente nosotros quienes jugamos o están jugando con nosotros? Con este debate quiero cuestionar la existencia misma de estos juegos y sus efectos en nuestra percepción de control y libertad. Con todo esto, empecemos. Los Endless Runners parecen simples, corres, saltas y esquivas, pero detrás de esa fachada de simplicidad se esconde una sofisticada máquina de manipulación. Estos juegos están diseñados para crear una ilusión de competencia y habilidad, donde cada pequeña victoria nos deja queriendo más. Sin embargo, ya ha predeterminado las reglas, y eventualmente todos fallamos. ¿Estamos realmente en control o es el juego el que controla nuestra necesidad de jugar una y otra vez? Y es aquí cuando entra en juego la psicología del comportamiento. Los Endless Runners utilizan recompensas intermitentes para mantenernos enganchados. Cada moneda recogida, cada nuevo récord dispara la liberación de dopamina en nuestro cerebro. El mismo neurotransmisor que se activa con la comida, el amor o incluso con algunas cosas que no hay que tomar. Este ciclo de recompensa no es casualidad, es una táctica calculada para mantenerte volviendo por más. ¿Es ético diseñar juegos que exploten estos mecanismos psicológicos tan poderosos? Yo ya os digo que por mi parte no estoy de acuerdo. Estos juegos a menudo nos ofrecen múltiples caminos o personajes entre los que elegir, dándonos la sensación de que nuestras decisiones importan. Pero en realidad, estos elementos son superficiales y no cambian el resultado inevitable. El juego termina y tú vas a perder, y vas a tener la necesidad de volver a empezar. Esta falsa elección es una estrategia para hacernos sentir en control, cuando en realidad estamos siguiendo un camino cuidadosamente orquestado por el juego. ¿Cómo afecta esta manipulación en el juego a nuestra percepción del control en nuestras vidas? Pues está claro, hay estudios que sugieren que el tiempo excesivo frente a estos juegos puede llevar a una disminución de la productividad y a un desapego de la realidad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿vale la pena el tiempo invertido en estos juegos cuando podríamos estar persiguiendo logros en el mundo real que ofrecen recompensas más duraderas y significativas? Y es aquí cuando es crucial ser conscientes de cómo estos juegos están diseñados para manipularnos. Limitar nuestro tiempo de juego, usar aplicaciones para monitorear nuestra actividad y tomar decisiones informadas sobre cómo interactuamos con la tecnología puede ayudarnos a recuperar el control. Pero quiero que debatamos, ¿deberíamos existir regulaciones más estrictas sobre cómo se diseñan estos juegos para poder proteger a los usuarios finales? Y más teniendo en cuenta al público joven? Al final lo que quiero reflexionar sobre estos juegos es que nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Contribuyen realmente al bienestar humano o simplemente explotan nuestras debilidades para beneficio económico? Yo estoy más a favor de lo segundo. Y la pregunta aquí es si deberían existir juegos que, aunque entretenidos, puedan estar diseñados para crear adicción. En conclusión, aunque los juegos como Temple Run ofrecen entretenimiento y desafío, debemos enfrentar una realidad inquietante sobre su diseño. La manipulación intencionada de mecanismos psicológicos básicos como la recompensa intermitente y la ilusión de control hace que los jugadores se queden enganchados, lo que realmente plantea serias dudas éticas. Estos juegos están diseñados no solo para entretener, sino también para crear una necesidad, una compulsión, de seguir jugando. Al explotar la respuesta de la dopamina en nuestros cerebros, manipulan nuestro deseo de continuar interactuando con el juego, a menudo a expensas de nuestro tiempo, bienestar y, en algunos casos, afectando gravemente a nuestra salud mental.